Me encanta la manera que me hablas, como te diviertes, como niña con un nuevo juguete Como me haces cosquillas, cuando despacito, por debajo de la sabana te metes Me acaricias y me abrazas muy muy fuerte, bendita sea mi suerte el conocerte Deja confesarte que me gustas mucho, y mucho, mucho, mucho puedo llegar a quererte Si permites a mi, a ti cuidarte, si prometes respetarme y quererme Para no perder confianza, ni mentir, ni fallar, con falsas esperanzas La manera que me miras, la manera que me besas, no creo que te pases tu delanza Nah, espero y no te pases tu delanza Eres tú, quien robó mi amor, mi dolor cambió, por risas y besos Eres quien me roba la mirada, el sueño y por las madrugadas Esperando tu mensaje, tu llamada, con quien andes, con quien te mire No me preocupa a mi pa' nada, mi confianza la tienes tu ganada Enojarme yo contigo para nada, preferido que de nuez Me regales otro de esos deliciosos besos por la mañana Ay, cuando despertabas, pegadita, con mi cabeza, en mi cama Y decirte en el oído, tranquilita, que no pasa nada Por si algo te molesta, por si algo te enfada Puedes usarme como tu almohada